los personajes que son noticia están en la hora de la verdad señor general guillermo león presidente de la asociación de oficiales retirados de las fuerzas militares de colombia core muy buenos días doctor Londoño muy buenos días un saludo muy especial para usted y todos sus oyentes empieza usted su gestión en acore cuando los oficiales en uso de buen retiro han dado un ejemplo nuevamente de patriotismo y de fe en los destinos de colombia con una manifestación gigantesca en la plaza de bolívar su opinión sobre ese tema importantísimo señor general por favor doctor Londoño y para todos los que lo siguen en su programa pero primero que usted mencionó esto es una muestra de patriotismo de los sentimientos que no sé que nos acompañan a cada uno de los que estuvimos bajo los uniformes de nuestras fuerzas militares yo creo que es una muestra precisamente de esa unidad de la reserva una muestra una muestra a la sociedad una muestra a los colombianos donde a través de ese sentimiento se les dice la reserva que está presente nos une las preocupaciones del país manifestamos nuestra nuestra convicción en la en la defensa de la democracia en creer en sus bondades en los elementos que la constituyen y desde luego en el fortalecimiento y el respeto a la institucionalidad yo creo que son señales importantes usted mismo lo vio como todos los colombianos el fervor y los sentimientos que acompañaron esta esta concentración este encuentro porque para mí fue un encuentro de toda la reserva haber veteranos de diferentes grados fuerzas procedencias encontrarse en esa plaza abrazarse como compañeros como amigos y también hacer una expresión de lo que ha sido su formación a través de el canto de sus himnos y obviamente de esa oración tan especial para nosotros y que tiene tan gran significado como es la oración a la patria que es lo que representa precisamente nuestro tricolor nuestros símbolos patrios y lo que nos enseñaron a querer y adorar en nuestros cuarteles y a respetar entendiendo como dicen la patria como no solamente el territorio sino todos los colombianos así que para nosotros fue una un momento lleno de sentimientos de celebración y obviamente presentar también y decirle a los colombianos que la reserva también tiene los mismos sentimientos que los colombianos y está allí presente y lista también como dicen para respaldar la democracia y la institucionalidad señor general desde luego que también es un acto de protesta alguien habló de la sagrada función de la protesta sin protesta no hay democracia si todos estuviéramos de acuerdo no habría democracia no sería posible en las monarquías no había protesta porque no era posible la protesta un acto de protesta señor general están pasando cosas gravísimas en colombia en el suma paz están las farc ayer fueron secuestrados 25 soldados del glorioso ejército de colombia otro secuestro más el narcotráfico se está tomando el país no hay suficientes razones para la protesta señor general yo creo que la la manifestación y como los mismos organizadores lo han mencionado a lo largo del día de ayer esta reunión de la reserva en la plaza de bolívar llevaba un significado y también transmitía un mensaje a todos los colonomianos que fue precisamente esa proclama que hicieron manifiesta durante el evento y como lo usted lo manifiesta y temas sensibles y que generan preocupación en los colombianos y ese sentimiento es transversal también a los integrantes de la reserva que hoy como ciudadanos y con plenos derechos también lo ven importante manifestar y comentar y como lo dijeron ese día en la psocamas incluían algunos de esos temas que ustedes mencionan en primer lugar mencionaban el tema de la independencia económica en colombia para su futuro y desarrollar y mejorar la calidad de vida de los colombianos a raíz de las propuestas y las reformas que se están planteando en el congreso de la república que fue una de las proclamas también donde mencionan la importancia de que se dé esa discusión en el marco de la democracia donde se escuchen todos los sectores y se tomen las mejores decisiones para mejorar lo que se tiene porque obviamente siempre habrá susceptibilidad todo susceptible de mejorar pero lo importante es que hace reformas que se implementen y se acuerden oyendo los técnicos oyendo la cifra las personas expertas en estos temas sean para avanzar y no para retroceder pero que siempre se dentro de ese marco de la discusión entendiendo que la violencia y la intolerancia nunca serán una opción y otro elemento que se acaba mencionar que es que no siga corriendo camino esto de las azonadas esto donde se impide la acción de la autoridad donde de alguna manera se empieza a perder el control en algunas regiones porque las autoridades legalmente constituidas no pueden ejercer su papel no cuentan con el marco y el respaldo necesario para poderlo hacer y ello pues obviamente significa que muchos colombianos quedan de alguna manera expuestos y es importante allí el último punto donde mencionaron en la porque se menciona en la proclama el rodear y respaldar a todos los por todos los colombianos a nuestras autoridades constituida legítimamente apoyar nuestra fuerza pública entendiendo el trabajo la misionalidad el sacrificio de los hombres y mujeres que las componen y que merecen todo nuestro respeto y consideración señor general desde luego que usted estaba bajo banderas cuando fue presidente álvaro uribe vélez que lanzó un ataque descomunal frontal sin sin limitaciones contra la cocaína y contra el narcotráfico que es el cáncer que carcome al país ustedes los pilotos desempeñaron un papel enorme en la pacificación de colombia y en la lucha contra el narcotráfico ahora estamos viendo a unas fuerzas militares que están constreñidas que no tienen órdenes precisas que no están cumpliendo su tarea de combatir el narcotráfico y el narcotráfico se está comiendo el país se lo está comiendo literalmente los grupos armados todos están alimentados por el narcotráfico por la cocaína y la cocaína está empobreciendo a la inmensa mayoría de los colombianos señor general ese es un tema de la mayor significación ustedes deliberaron una batalla sin cuartel contra el narcotráfico lo estamos haciendo ahora nos parece que no verdad el doctor london y usted mismo lo menciona como en la época del gobierno del presidente uribe se hace un replanteamiento de la estrategia todos conocemos en esa época cómo se recibió el país después de el fallido proceso de paz del gobierno anterior del doctor pastrana y cómo después de que hay un aumento sustancial en los cultivos a lo largo y ancho del país empieza a generarse una estrategia que va en todas las cadenas de la producción distribución en procesamiento y comercialización de la droga y llegamos en el año 2013 unas cifras bastante importantes de reducción un poco más de 40 mil hectáreas que desafortunadamente a partir de ese año empieza un cambio en la política de de contra el narcotráfico en colombia y y con el proceso de paz también vienen algunos ajustes y algunos acuerdos que vienen a dar al traste un poco con esta estrategia empieza el aumento sustancial en el año 2015 se suspenden las aspersiones aérea la aérea y esto lleva un incremento más los acuerdos que se hicieron donde hay algunos pacos dependiendo del del espacio y el terreno la cantidad de terreno que se cultiva y se volvió un incentivo perverso que aumentó los cultivos de la cocaína de la coca de allí pues ha venido en aumento y con el cambio política de este último gobierno desde luego eso va a significar un aumento sustancial yo estaría pensando que esto podría llegar fácilmente a las trescientas mil hectáreas de coca sembradas con lo que significa para todos el tema de la de la droga lo que significa la cocaína el incremento de la violencia el incremento de la presencia de actores violentos o grupos armados organizados al margen de la ley y en últimas el constreñimiento de la población así que es un escenario complejo el reto que tenemos hoy en colombia con este tema del narcotráfico que desde luego nos genera a todos preocupación por lo que por las consecuencias que eso tiene para el país así que eso es un tema de primer orden y desde luego significa también unos retos enormes para el gobierno para atenderlo en medio de este proceso de la paz total una propuesta muy arriesgada en el sentido de de los de los temas de violencia que se puede generar alrededor de ello si no se llega a un feliz término señor general que servicio tan importante podría prestarle a core al gobierno y al país recordándole como ustedes los hombres que estaban en armas en aquella época le devolvieron la paz a colombia como redujeron los cultivos de coca algo así como 40 mil hectáreas sembradas y eso venía en vía de extinción como los colombianos volvieron a usar las carreteras con toda libertad a estar tranquilos a ir a sus fincas a ir a sus negocios como le devolvieron la paz al país lo que el país reconoce y recuerda y ustedes tienen la clave ustedes tienen la llave porque ustedes fueron los que libraron el combate ustedes tienen mucho que decir sobre esa experiencia que fue gloriosa en los anales de la historia de colombia no le parece indudablemente hay una experiencia y esa es la riqueza de estas organizaciones doctor Londoño usted lo ha mencionado las personas que integran estas asociaciones de la reserva son las que han pasado por estos años de historia y por estos periodos complejos que hemos tenido a lo largo de los años particularmente con la guerra contra el narcotráfico y desde luego esas experiencias pueden aportarle muchos insumos al país al gobierno nacional y eso es una de las tareas que se cumplen a través de estas organizaciones y es a través de esos análisis que se hacen a través de esos centros donde se dedican a mirar la situación a participar en centros de pensamiento a generar recomendaciones para la institucionalidad para el gobierno donde se miran estos factores que han incidido en la situación actual y también hacer aportes que pudieran servir a cualquiera de las instituciones que están al mundo y en la responsabilidad de manejar estos temas con el fin de aportar lo que se vivió en épocas anteriores cómo se manejó pero también con los nuevos con los nuevos elementos que surgen de la transmutación precisamente esos mismos delitos a la largo del tiempo recuerde doctor Londoño que hace los años 90 estábamos hablando de los grandes carteles pero cómo empezó a cambiar después de la guerra que se hizo contra el narcotráfico con el cambio de la política de esos gobiernos se redujeron los carteles que eran visibles el caso de el cartel de medellín el cartel de cali en fin estas organizaciones que tenían un poder y una capacidad impresionante y cooptaban de alguna manera el estado y empezaron a generarse otro tipo de fenómenos mucho más pequeños organizaciones de menos perfil pero que generaban igualmente o más problemas en el territorio y ello llevó también a un cambio de estrategia que también empezó a combatir y lograr resultados importantes hoy en día también tenemos ya un delito que es transnacional con grandes organizaciones que cruzan las fronteras y como se ha mencionado también que no solamente se dedican al narcotráfico sino que también tienen una incidencia y se lucran de otros delitos o de otras economías ilícitas como es el caso de la minería ilegal el contrabando el tráfico de personas en fin son organizaciones mucho más complejas mucho más difíciles de identificar como una sola cabeza sino se mueven casi como células y que desde luego dificultan su acción sobre ellas pero esos son los retos hoy que tiene el país y con la experiencia que se ha tenido con el conocimiento de los que han estado al servicio de la patria combatiendo todos estos flaqueros se trabaja en nuestras organizaciones para producir documentos análisis que se comparten también desde luego con otros centros de pensamiento pero también con la institucionalidad recomendando y dándoles algunas ideas de lo que pudiese funcionar en ese sentido bueno en todo caso lo que no puede la reserva activa es guardar silencio porque en las reservas activa está la reserva moral de la patria está el eje por donde pasan todas las buenas acciones que colombia ha tenido está la experiencia en unas luchas que fueron fecundas y que fueron positivas la reserva activa no puede guardar silencio a core tiene una inmensa tarea que cumplir y los colombianos que nos emocionamos con la presencia de ustedes en la plaza de bolívar en un número gigantesco de antiguos oficiales seguimos aplaudiendo el que opinen el que estén presentes en la vida nacional porque ahora son ciudadanos pero unos ciudadanos que tienen un privilegio y una responsabilidad adicional porque fueron elementos definitivos en la lucha contra estos factores de disolución de la república y supieron vencerlos señor general nuestros parabienes y que acore siga siendo la voz que se levanta de parte de la gran reserva moral de la república que es la reserva activa de las fuerzas militares nuestros parabienes general bueno muchas gracias doctor longuño y a todos los colombianos que acompañaron esta actividad que se llevó a cabo el día miércoles agradecerles el cariño la expresión de de solidaridad de respaldo y el estar también allí presentes con estos veteranos que de manera especial se movilizaron de muchas partes del país para estar presentes en este en esta actividad que se llevó a cabo con esta expresión de la reserva contándole a los colombianos sus sentimientos poniendo también como dice siempre nuestro esfuerzo en creer en la democracia en el fortalecimiento institucional y desde luego siempre en el marco de la ley de la constitución y de las leyes así que gracias doctor longuño por su entrevista por su espacio y un saludo muy especial para todos sus oyentes muchísimas gracias era el general guillermo león nuevo presidente de acore la asociación colombiana de oficiales en retiro de las fuerzas militares que se estrenó nada